Yo, yo no te quise olvidar La gente me ha preguntado por ti Dije que no te alcanzo para mi Voy a ver yo el que me tengo que ver Pero si no supe Mis labios ya no se amen por ti Y si me juran que fueran por mi Que no sean promesas Nadie sale el que pide hasta que tu me abraza Soy irreverente, sin pecador No se quise en la próxima ni en un señor Estos pasacitos los que te tienen jodir Te creían que no y me quedaste en la mente Y me lloras, me lloras, me lloras Ay, me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovador y caminco armada Y a veces pienso sentir que me acudenientes Yo estoy chico, pero te amo a la tierra Con querer tomarme, pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ay, me lloras, me lloras, me lloras Tú te fuiste a buscar una tonta Que de rodillas no te esperan Al saber que el milagro chacalos Por favor, que no sea la venta Él y sus promesas Nadie sabe que en ti me tengo otra novenza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!